La, 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 me dice el corazón contento Después de haber tenido algún tormento Algo bueno tiene que pasar de nuevo Estamos muy contentos de estar aquí De trabajar para ustedes Nosotros no hablamos mucho Hacemos más cosas Sabemos que el deporte necesita de todos nosotros Sobre todo los que estamos aquí Queremos traerles y les hemos traído Deportes que ustedes quizás no conocían Pero con los cuales tenemos campeones mundiales ¿Ustedes sabían que tenemos campeones mundiales en Huaycay? Gracias Lila por la invitación Estamos siempre dispuestos a apoyar en la difusión de todo lo que sea de deporte No solo en Huaycay Sino todas las disciplinas deportivas que forman personas para el futuro En esta ocasión hemos venido con algunos integrantes de la federación Los voy a hacer pasar adelante Nicolás Young Él acaba de ganar el campeonato sudamericano en Bolivia Ian Escusa También campeón sudamericano en Bolivia Marco Canto Marco ha ido como juvenil a tres mundiales Y los tres mundiales ha agarrado medalla de bronce Gabriel Mazzetti Gabriel tiene un campeonato mundial juvenil Y tiene una medalla de bronce en el mundial de mayores el año pasado Llegué ayer a Chincha y vengo trabajando con los profes Hoy vengo trabajando con los chicos La verdad que tengo que felicitarlos porque Tanto los profes como sus alumnos Tienen muy buena onda Y bueno, sin buena onda y predisposición No se puede hacer nada Entonces bueno, felicitación a los profesores Porque siempre digo que los alumnos son el reflejo de ellos Después de mi presentación como es Yo soy cubano pero me siento como un parónimo de un chinchano ¿Está bien? El bodaño acá El bodaño acá Ustedes saben que ya cuando dimos la La primera 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 Como soy yo Soy una gente de barrio Me dicen el pollo Sin problema ninguno Y Lo que queremos es lo más bonito Miren que cosa más linda Esto es un esfuerzo de todos Todos los que están presentes aquí Pero fundamentalmente Recuerden Que nosotros no queremos que ningún deporte Se vaya a aislar Que se mantenga el fútbol Que se mantenga el boli Que se mantenga el atletismo Que se mantenga en todos los deportes Pero nosotros somos de sus Y queremos Incrementar lo de verdad Yo les dije en el taller a ustedes Que en la selección nacional De Perú Las bolas de las adoras Son de chincha Un trabajo que viene realizando el profe Hace más de 25 años Y esas niñas que están ahí Hace La mayoría Hace un año Ocho meses La más que empezaron En el software Y esta niña participó En un subamericano Más otra linda Que no pudo venir Más tres niñas que están ahí Que estuvieron en las puertas Invitado reciente El profesor Francesco Manacero Buenos días muchachos Buenos días a todos Realmente estamos muy contentos De estar acá Agradecerle a la congresista Leila Chihuahua Por habernos permitido Participar de este evento Como ustedes saben Nosotros tenemos La academia En la municipalidad de Chincha Gracias a un convenio Que hemos hecho Con la municipalidad Gracias al alcalde Y lo que queremos acá Más que desarrollar El tema del fútbol Es desarrollar el tema De los valores Sabemos que a través del deporte Sea fútbol Sea muay thai Sea volei El deporte que ustedes quieran Se desarrollan los valores ¿Qué valores? La disciplina La responsabilidad La vida sana Etcétera Y eso es lo que venimos Acá en Cucarachos Tengo la representación De la Federación Peruana de Volei Soy profesor de la academia De la academia De la Federación Peruana Que queda en Jesús María A ver ya tengo ya Cuatro niñas Mandando a Natalia Hemos surtido ya Con niñas de 12 años De 1 metro 75 Que ahorita ya Nos están representando En la categoría infantil Quiero solo rescatar Algo muy importante Que lo han dicho La mayoría Acá los colegas Que la disciplina Es lo que yo me confié De ti Leila Saben que yo Cuando yo ser profesora Soy de etiqueta social Y la disciplina Es la madre Saluda a los niños E inaugure FestiDeporte Leila por favor Nosotros felices De tenerte acá Orgullosos De toda tu trayectoria Felices De tener obviamente Representantes nacionales De todas las federaciones No sé si al primo De Messi Pero clon de San Paolo De todas maneras De verdad que los chinchanos Orgullosos Tenemos una tradición Con el deporte Y tenemos una gran tarea pendiente Así que para nosotros Una tremenda responsabilidad Tener a todos ustedes acá Y como ustedes saben Tenemos material Y tenemos gente Las chicas del softball Son un tremendo ejemplo de ello Para un tema de superación En nuestra provincia Necesitamos un tema de organización Necesitamos infraestructura Pero sobre todo Necesitamos esa voluntad Y ese empuje Que tienen ustedes Para nosotros Una cordial bienvenida Darles obviamente Todo el empuje necesario Y sobre todo El compromiso Que tenemos todos nosotros De tratar de hacer Una mejor ciudad Tener una mejor gente El compromiso Que tienen que tener Todos los padres De familia De hacer que nuestros chicos Tenga un proceso De formación Con gente profesional Con la experiencia Que tienen Todos los que vienen aquí Así que para nosotros Fue un orgullo Tenerlos Y declarar Por el inaugurado Festi Deporte de Enchich La lala me dice El corazón contento Después de haber tenido Algún tormento Tenerlos Tenerlos Tenerlos